No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comí a toa No sé qué es esta hora, sola moviendo la cola Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Estoy viendo lo brano No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Baby, yo sé que va a provocarme una bellasquera Me mire y me pide que lo coloque Está buscando que la solte Llego fumando por ella, tú, él y yo ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recordando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo roncola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo